¿Qué es el economista Martín Tetás? Martín Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo. Un enfrentamiento Martín que parece no haber tenido ninguna consecuencia, al menos en lo inmediato. Bueno, alguna tú, porque frenaron la decisión del propio Ministro de Economía de cumplir con el presupuesto. El presupuesto que había hecho el Ministro de Economía contemplaba que las tarifas este año no se iban a atrasar más, que este año iban a acompañar a la inflación y que de esa manera no iba a ser necesario más subsidios. Digo consecuencias, disculpá Martín. La mitad del año sin aumento de tarifas y en la otra mitad recién solamente un 6%, muy lejos de lo que tendría que haber aumentado. Sí, no digo que no tuvo consecuencias en términos de que no terminó con la renuncia de ningún funcionario, ni tampoco ha generado una desestabilización de la economía, ¿no? A eso me refiero en particular. Por suerte no, por suerte no corrió sangre en ese sentido. No sabemos, en realidad, cómo quedaron los poderes políticos de cada uno de los funcionarios. Guzmán está en el medio de una negociación muy importante con el Club de París, con el Fondo Monetario Internacional. Claramente no era el momento, sobre todo siendo él el que había negociado hasta este momento, no era el momento para que él se fuera. No sabemos cómo fue la resolución interna de este conflicto, pero evidentemente no está pudiendo hacer lo que se comprometió a hacer. Y eso no lo debe tener nada contento al ministro y obviamente no deja demasiado, tampoco demasiado tranquila la economía. Y esto sin duda, Martín, que le quita credibilidad al ministro para hacer sus negociaciones, en particular con el fondo que implica tomar compromisos, cumplir con objetivos fiscales y después también hacia la sociedad, hacia los inversores, ¿no? Sí, el gesto del gobierno es claro. El único que le importa al gobierno es ganar las elecciones y por lo tanto el gesto va hacia los que van a votar. Y a los que van a votar le dicen lo que los que van a votar quieren escuchar. Digamos, ¿quién de nosotros quiere que aumente las elecciones? Obviamente nadie. Todo el mundo quiere pagar menos o que estén congeladas, se van diluyendo con la inflación y entonces, por supuesto, todos preferimos pagar menos. El problema es que, como decía Milton Friedman, no hay desayunos gratis. Entonces, acá, o mejor dicho, no hay almuerzos gratis. Acá no hay posibilidad de que nosotros estemos consumiendo una energía que no pagamos. Nos vamos a quedar sin gas, nos vamos a quedar sin electricidad, no va a haber inversiones en distribución, no va a haber inversiones en transporte. Es una película que ya vimos tantas veces y encima genera un problema desde el punto de vista fiscal. Las cuentas del gobierno, los subsidios están creciendo en el primer cuatrimestre arriba del 50%. Eso, obviamente, implica plata que el gobierno además tampoco tiene y tiene que emitir. Por eso, podemos terminar pagando esto con mayor inflación en los próximos años y una caída en los salarios reales más pronunciada de la que viene habiendo. Por derecho o por izquierda vas a tener el resto de la inflación que estás generando. O sea, si vos tenés un precio agarrado de los pelos, como es el caso de las tarifas, tal vez lo que estás haciendo es postergando esa inflación a tu futuro, ¿no? Porque eventualmente vas a tener que volver a aumentar las tarifas en algún momento por encima de la nación. Y eso, obviamente, nadie lo quiera hacer. Le tocará seguramente al gobierno que viene y la gente que está en este gobierno llorará que haya ajuste. Esta historia, otra vez veremos la aldea de la marmota en Argentina por el número 348. Martín, y yendo concretamente al tema de la negociación, ¿cuál es el estado actual de la situación? O sea, ¿hay default, no hay default? ¿Qué posibilidades existen? Bueno, no me acuerdan, ustedes saben que estos 60 días de gracia, para decirlo de algún modo, a los efectos de que Argentina regularice, los 60 días nos dicen, che, no pagaste, espera, ¿qué pago? Bueno, son 60 días en los cuales hay tiempo para acomodarlo un poco. Es compleja la situación porque el Club de París lo que quiere, primero siempre para acordar un nuevo acuerdo, para presentar una renegociación, necesita que el país que renegocia tenga un acuerdo previo con el fondo. Y hoy Argentina todavía no lo tiene. Y el planteo de Argentina es, lo vamos a tener después de las elecciones. Y hasta eso está por verse, porque las propias declaraciones del oficialismo, o por lo menos de la ladura del oficialismo, son muy fuertes. No negocien, no paguen nada, no acuerden. Bien, entonces, complejo el panorama, porque la interna argentina no quiere acordar con el fondo. El Club de París dice, si no acuerdan con el fondo, yo no hago un acuerdo. En este contexto, la única salida que hay sería que el Club de París le dé una suerte de stand-by a la Argentina. Digamos, bueno, está bien, sin hacer un acuerdo nuevo todavía, este pago que tenían que hacer de 2.400 millones, que se venció el último día de mayo, bueno, les damos dos meses más, tres meses más, cuatro meses más para que lo hagan, excepcionalmente, y dadas las condiciones de la pandemia, y con esa excusa salir un poco de esta encerrona. Porque la verdad que el panorama no es para nada fácil, ni ahora ni después de las elecciones. Y a nivel interno, concretamente, hasta las elecciones, ¿qué se espera? Como dice mi amigo Santiago García, menos de lo mismo, menos de lo mismo, se espera. O sea, el gobierno va a seguir manteniendo al dólar como ancla cambiaria para tratar de bajar un poco la inflación. El número de mayo se va a conocer en las próximas semanas, pero aparentemente hay mediciones privadas que lo ubican un poco por debajo de 4, y el gobierno ya festeja que logra quebrar el 4. Entonces, va a seguir el dólar, por lo tanto, congelado, y las tarifas con muy poquitos aumentos, para tratar de llegar a la elección con un piso de inflación mensual, ya no puedo decir ni más razonable, pero para los cánones de Argentina, más normal, si se quiere. Entonces, ese es el objetivo del gobierno. En el medio, más atraso cambiario, que después no va a haber incentivo después de las elecciones para corregirlo tampoco. Entonces, da la sensación que Argentina está volviendo a transitar otra vez aquel periodo 2010-2011, nada más que la economía no crece, y el gobierno posterga un ajuste y lo va a seguir postergando cuando pasen las elecciones. ¿O lo ha ayudado en esta oportunidad, Martín, el alto precio de la soja en los mercados internacionales? Totalmente, totalmente. Eso fue una ayuda invalorable, como lo ayudó también a Cristina a postergar el ajuste cuando la soja parece mentira, pero otra vez es el día de la marmota casi calcado. El récord anterior, acordate, fue en el 2012, los 640 dólares de la soja en el 2012, justo cuando el gobierno venía de atrasar el tipo de cambio durante dos años seguidos, tiene la suerte de la lluvia de dólares, que le permitió seguir con el cepo algunos años más y que después todo explotara en el 2018. Entonces, obviamente, los precios internacionales favorables ayudan, siempre compran un poco de tiempo, pero como esos precios no siguen subiendo y los desequilibrios en la Argentina sí siguen subiendo, tarde o temprano los alcanzás. Por eso, o sea, que esperás en los próximos meses, en algún momento, tal vez después de las elecciones o más adelante, un nuevo salto inflacionario, como viene sucediendo en estos últimos años, cada tanto un nuevo salto inflacionario y se establece un nuevo piso en la inflación, ¿no? Sí, lo que no espero para nada es que el gobierno cambie después de las elecciones. O sea, creo que van a profundizar lo que vienen haciendo hasta ahora y por lo tanto vamos a seguir en este nivel de alta inflación. Un mes por ahí festejamos que bajó a tres y el mes siguiente estamos mirando a ver quién fue el loco que aumentó los precios y por qué sale cuatro, ¿no? En medio de una cosa de loco, porque en marzo vas a perseguir a los docentes y a los colegios, porque en marzo los colegios aumentan. Vamos a ir corriendo las estacionalidades, ¿no? La carne la aumentan más, por ejemplo, en diciembre, enero, en febrero. Entonces, todos contra la carne en diciembre, enero, en febrero. Después, cuando vengan las paritarias, ahora los gremios están diciendo, che, recompongamos porque nosotros cerramos paritarias de 29, 30, 31, creyéndoles a ustedes y ya está claro que no va a ser esa la inflación. Ahora viene la temporada, dentro de un mes, un mes y medio, viene la temporada de echarle la culpa a los trabajadores por la inflación. Muy bien, Martín, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy. Hoy con el análisis del economista Martín Tetás.